No te preocupes que tu plata yo te la voy a pagar, lo tuyo va bien, cuenta con eso O sea que no te llamo, tú me llames No me llames, no me llames que yo lo llame a usted, nos vemos Me encantó salir contigo Ay mi amor, yo también satisfecho Bebé, es tarde, me voy, te dejo mi corazón, otro día nos vemos Mírale, para que te compres tu gasosita Ay, muy amable cariño, otro día nos vemos Bueno, chao bebé Tan vale, está claro Tú me fascinas, tú me encantas Mi amor, tú también, pero ya es hora Yo tengo que hacerle la comida a los pelados Otro día nos vemos, oíste mi amor Bueno mi amor, no te preocupes Vale mi amor Mira, para que le hagas la comida a los niños Vale mi amor, gracias, nos vemos otro día Bueno Ay, ese vale, que se echa, vale Que colonia se echará Vale, levanta Mi amor, mira, tú me tienes enamorado Dios mío Tú me tienes loco, pero mal Yo me tengo que ir, estamos que no voy para el universo Mira, pero para que Para que no te vayas a pie Ese vale que tiene, vale Otra mujer Tiene la chencha, se vale ¿Qué es de hermano o qué? ¿Todo bien, maestro? ¿Todo bien? Ey, hermano, mira, te tengo la última ¿Cuál? Papi, mira, tú estás viendo el vale ese que está allá ¿Tú estás viendo? Ya lo estoy viendo De hermano, mira, yo no sé que tiene ese man No sé que tiene ese man Pero mira, ese man yo Todas las veces que lo he visto Con varias mujeres, hermano ¿Ah, es mujeriego? Claro, mujeriego Yo no sé que tiene Sí Mira, ese man yo no sé que es lo que trabaja No sé que es lo que hace Como que trabaja en ecopetrol ¿Por qué? Papi Mira, 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 mira ¿Ya viste? Ay, le está dando 50 barras Espérame aquí Uy, compa Aquí está pasando algo Lo voy a saber Oye, contigo quería hablar, papalito Me haces el favor y me pagas Ahí, mi madre Mira, coge, coge Aquí tienes tu plata, coge Y yo cobro más que ella Porque a mí me dejaste Ese pequeño karateka inflamado ¿Oíste? Anda El barrio lo paga con las dos piernas ¿Dónde? Brujo Oye, después de esto ¿No te quiere ganar los 50? No, no, no Déjame decir, déjame estar Es verdad Si yo no tengo plata Ey, 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 espérate No 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 No